¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y en este video les voy a contar lo más importante del Motorola G50 5G. Un teléfono que ya tiene un par de meses en el mercado, sin embargo con la llegada del 5G a México por parte de Telcel es muy importante que estemos poniendo la atención a este tipo de dispositivos. Así que bueno, comencemos con este video. Y bien, el primer punto a mencionar es el diseño, ya que cuenta con una línea verdaderamente bonita con un efecto de cristal que le da una apariencia bastante interesante a pesar de que contamos con plástico. Realmente el equipo es como muy cuadrado, por lo cual se ve muy elegante y realmente esta propuesta o línea de diseño me encanta. Contamos con unas dimensiones de 164,9 x 74,9 x 8,95 milímetros y un peso de 192 gramos. Realmente el equipo es bastante cómodo, muy compacto y creo que cuenta con unas excelentes dimensiones. Así que pues nada, esta fue una propuesta muy interesante por parte de Motorola. Y bien, el siguiente punto y muy importante en un teléfono de este segmento, la parte interna. Contamos con el procesador MediaTek Dimensity 700 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna expandibles hasta 1 TB de memoria. Lo cual quiere decir que tendremos una experiencia muy fluida tanto en juegos y aplicaciones. Evidentemente que ser objetivos entendiendo el precio y el segmento del equipo, realmente no va a haber ningún problema con redes sociales, aplicaciones de uso común como Instagram, WhatsApp, Facebook y demás. Donde si realmente vamos a notar que estamos ante un teléfono de gama media, gama baja es en los juegos. Ya que en gráficos más elevados o que requieran más recursos del sistema, si notaremos unos pequeños tirones. Pero nada que debas preocuparte, al contrario, creo que la experiencia es muy buena y el equipo viene muy bien optimizado entendiendo y siendo objetivos. Y bien, el siguiente punto es la batería, donde encontramos 5000 mil amperios con carga rápida de 15 watts. Por esta parte, realmente el equipo me sorprendió muchísimo, ya que prácticamente te puede entregar dos días de uso sin ningún problema. Además de que realmente si eres un usuario intenso como yo, que todo el día está en redes sociales, requiera de un equipo complementario para el trabajo. Esta puede ser una muy buena elección, realmente el equipo se desenvuelve muy bien en este apartado. Y bueno, eso sabemos de antemano que Motorola siempre mantiene unas líneas de batería muy interesantes, muy completas. Y en este caso no fue la excepción. Eso sí, la carga del equipo no va a ser tan rápida como me hubiera gustado. Pero creo que se puede contrarrestar por la parte de la duración de la batería. El siguiente punto son las cámaras, donde encontramos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.7. El segundo lente es para el modo profundidad de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. Y finalmente su último lente es para el modo macro de 5 megapíxeles con una apertura 2.4. Esta configuración de cámaras será aceptable, digna de subir a redes sociales. Evidentemente sí te recomiendo que tengas algún editor para que puedas mejorar tu fotografía, ya que en ocasiones se llega a ver un poco sobreexpuesta, le falta saturación o color. Y bien, el último punto, conectividad 5G NFC. Sí, lo tenemos en este equipo. Ya finalmente podemos decir que ya encontramos red 5G por parte de Stelcel, como ya todos saben. Así que con este equipo vas a disfrutar de toda esta experiencia de la llegada de 5G. Así que bueno, estos fueron los puntos más importantes del Motorola G50 5G. Pero pasemos ahora con el punto que creo que no lo incluí, pero es lo más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de $6,500 pesos aproximadamente. Obvio puede variar de dónde lo compres, pero ese es su precio promedio. Y en general no me parece un precio caro, pero tampoco barato. Creo que está en esta línea intermedia por todas sus características. Pero que bueno, al final realmente el equipo es una muy buena opción. Creo que cumple con todas estas specs que buscamos de un teléfono equilibrado. Así que bueno, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. Lo comprarías o no, todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.